Una noticia triste y lamentable ha conmocionado el mundo de la gaita, y es que se dio a conocer el fallecimiento de Daniel Enrique Badell, pues este era un reconocido cantante y compositor de gaita venezolana. Pero qué fue lo que pasó y cuáles son todos los detalles de esta noticia, vamos a conocerlos rápidamente. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Sí, cabe destacar amigos que a las primeras horas del pasado jueves 21 de noviembre, se confirmó la muerte del cantante y compositor venezolano Danilo Enrique Badell, que fue a través de las redes sociales cuando su hija Daniela Badell notificó la lamentable noticia, que ha despertado múltiples comentarios de tristeza en los gaiteros y fanáticos del conocido como el Cañón de la Gaita. Pues su hija hizo una publicación en su cuenta de Instagram diciendo lo siguiente, Pues es una noticia muy triste y lamentable que cabe mencionar que desde hace semanas en las plataformas digitales estaba corriendo una información sobre el mal estado de salud que tenía el compositor y cantante, Pues su hija Daniela había revelado que su padre necesitaba con carácter de urgencia donantes de sangre y que ya estaba en cuidados intensivos en un centro de salud de la capital en el estado Zulia. Pero, ¿de qué falleció? Pues como tal no dieron una información concreta sobre la causa del fallecimiento de este querido cantante, pues Daniela Badell, su hija, también informó que entre estos problemas de salud que presentaba, tenía problemas renales a nivel de pulmones, donde fue hospitalizado el pasado martes 5 de noviembre. Pues lamentablemente es una noticia que conmociona a muchas personas. Muchas condolencias para todos sus familiares, amigos y seres queridos. Que descanse en paz. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.